en victoria y bien tranquilo que no y la voz que escuchamos la voz de dios usando no la voz del enemigo ya ya podemos la victoria claro claro que se cumplan los frutos del espíritu santo de dios eso es lo que es y de hecho si es posible porque jesús ya lo hizo en actuar el trabajo fuerte y difícil que no podemos hacer lo que nadie pudo hacerlo lo hizo jesús cuando vino hasta ahí y por la puerta al barrio tanto lo hizo y al pago ahora nosotros pues la tenemos fácil para eso por sí importante estos libros no que el libro en sí sino lo que está ahí porque el señor fue que lo tiró el mayo está en la expulsada y un poco el libro especial todo esto para hacer estas cosas es que yo no lo creo porque esto es que yo lo escribí yo ni lo que no se guarda me gusta la verdad a verlo así con calma y entonces todo que es necesario ahora sí como dios quiere cambiamos estos pecados propios hermanos se paren no se paren que es aquí bueno que se queden aquí la hermana la hermana va a ir a visitar por por ley o de por ley o que la ley entonces entonces pecado propio entonces compartir en plan tenemos que estar más o menos control en nuestra casa como el pique como le pasó a la chica hace días que le entró el demonio por el hijo ah no y el oye el miércoles en el servicio a la iglesia una señora también fue libre enseguida y mira como entró el demonio ella el pastor le dijo oye que roger bueno ven acá para hablar por ti porque tiene un problema o sea yo tengo un inspector y amigo fuera de Gutiérrez entonces nos estábamos ahí ven tú para hablar por ti porque primero para hablar por ti para venir para viajar acá el señor pido oración cobertura en la iglesia y borraron por mí entonces cuando estamos al frente y borraron por mí entonces paso dice ven tú porque estás atribulada me dijeron que estás atribulada tú que no hay problema entonces roida ahora por ella entonces el cuento de esta mujer es que el hijo el problema los hijos son un cuento ¿sabes? Satanás es un cuento hoy tengo que usar esa duridad como manejar manejar eso cuando le encontremos problemas como solucionarlo el hijo vino a su casa a otro interior drogado y ella se puso a pelear a discutir con el hijo entonces de ahí fue que le entró el demonio dice ella estaba mal mal y cuando estaba estaba mal ella entonces le partiqué en presencia de los que están ahí hice una pregunta te perdonaba papá yo le digo enseguida pues el punto es este que otros nos dios no de sabiduría cómo manejar situaciones para que no afecten del poste indemonizado con los hijos en el trabajo guardia que antes no caiga mal lo digan palabras mucho cuidado que no hay que tener miedo siempre le digo a la gente practiquen autoliberación háganse que pero espiritual yo fui a ministrar a una a una bueno yo fui yo nunca lo hago pero bueno yo no yo no bueno lo hice ahí un hombre que está mal estaba demonizada a esa mujer y bueno yo fui de ella pero un demonio estaba yo no sé por qué es el derecho cuando un demonio se pone a discutir con uno o es ofensivo contra uno ellos no deben hacerlo ellos respetan la autoridad y no te va a pasar nada el alza del señor porque yo no peleo con los demonios yo hablo con la verdad la palabra de Dios ya fue este demonio estaba todo alzado alzado estaba todo ahí acá me arruñó y ahí no me pegues cometí un error en una medida yo no tiene que ir a una casa si alguien quiere liberación la persona tiene que ir a la iglesia o a un lugar donde diga usted un lugar que sea santificado no usted vaya a su casa de la persona que ella manda ahí o uno bueno y otra cosa más que yo sé por qué pasó ese demonio entonces ese demonio estaba en esa palabra fuerte ahí yo tranquilo yo daba una paz del señor ese demonio alzado pero que hice yo bueno yo dejé ese dejé ese cuento ahí porque el demonio decía que era Dios el demonio decía que era Dios yo soy Jehová yo le envío a ustedes a Jesucristo mi hijo o sea es un chobo que la jugada es que la jugada si se creía se creía en ese cuento ya eso es la razón bueno a tres fuerzas la autoridad bueno entonces aquí yo fui a mi casa el día siguiente yo yo sé que me lanzó palabras por eso es lindo esto porque uno afilado uno como en sí yo me quedé yo me nombro de Jesús perdoné a esa mujer que le perdoné yo por haber debía de tratar y me quedo de impusión de monedas que me hayan entrado a mí por esa mujer para la que lanzó de una de una yo tengo algo es que yo los demonios siento como se me salen en el cuerpo lo siento se me fue un demonio me ha entrado esa mujer y me quedé me quiso a orden en la mente una cosa sencilla pensando yo en algo está ahí me dio una orden yo dije en la mente en la mente en la mente ¿qué? sentí una orden que me dieron diferente a una cosa por ejemplo yo que iba iba por el freeway iba a salir por el eso fue pensado iba a salir por la salida tenía que salir y yo no sigue derecho y así en el mismo en la misma tono que la de monos aquí estaba dando orden allá me llegó el mismo tono a mí a mi mente el mismo tono y yo de una enseguida no papá de una tan 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 ya se me acabó este cuento ya porque todo el día se me ha sienta pensando yo en ese pensando yo en ese caso en ese caso no esto no es de Dios piensa mucho en ese caso en ese caso no 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 claro que si hay algo por ahí te vas te monta te vas en el amor de jesús aquí entonces me hago con liberación me hago con la gente yo también me hago entonces que es libre no sé hay que estar muy pendientes hermano yo no pequé pero a veces no hay uno ahí lo que voy a decir lo que voy a decir lo que voy a decir en la práctica verdad una vez fui a hablar por una persona que tenía demonios verdad y a la casa tuve que ir porque estaba allí el demonio en la casa y el Espíritu Santo me dio una palabra y en Isaías dice escoba de Jehová verdad y empecé a barrer gritaba la persona demoniada no no y decía que no pero yo decía no escoba de Jehová escoba de destrucción y empezaba a barrer pero como en el espíritu ¿me entiendes? y por qué el demonio y la persona demoniada empezó a gritar no, no porque ahora entiendo por qué porque yo estaba sacando en el espíritu la autoridad que estaba teniendo allí en esa casa y estaba barriendo y la persona la joven demoniada gritaba no, no, no y entonces pero es pero si se podría o sea ahora entiendo si no hay demás ahora cosa en esto no hay no hay una regla ok estamos sometidos y estamos contando a la voluntad de Dios hasta el espíritu también ok hay cosas que uno dice que uno o le dice uno no siento uno que hay un demonio por eso de revelación tal hasta el demonio dice y tú y tú y tú ¿cómo me descubriste? no, pues son claves de Cristo uno entonces uno actúa hay que la clave entonar es que si es que un cristiano debe andar sintonizado con el Señor siempre ya eso es que haga liberación o liberación no importa tiene que estar siempre con las cosas del Señor porque algunas veces como estamos aprendiendo algunas veces vamos a tener que ir a las casas que no pueden salir traernos a la iglesia pero podemos cubiertos con la sangre y podemos pedirle al Señor que mande a los y les alimpiar ahí lo esencial sería que vengan a la iglesia sí, hay casos extremos pero casos extremos pero la gente quiere la cosa más fácil ya, ok vengan a mi casa a la hora por mí mi casa vengan a la hora por mi casa entonces lo que he descubierto en la práctica el que se mete en lío es uno entonces en la casa uno para dormir atacan a uno demonio inclusive yo cuando voy a hablar uno hizo algo uno hizo algo que no es correcto usted no puede entrar a la casa de su vecino exacto usted no puede entrar ni su vecino entrar a su casa así por mamá y a mandar cosas a mandar, no exacto entonces incluso yo mi libro lo enseñé yo pongo a la gente que están ellos que repitan el comando de charlos por ejemplo tú dices Roger en mi casa siento que es una pesadera yo entro que abro con mi casa hay que ahorrar porque vamos a ahorrar claro pero hoy vamos a ahorrar le digo que hermano usted repite esto y tú repites lo que yo voy diciendo así no tengo problema yo ¿quién duele a la casa? tú duele a la casa exacto tienes toda la autoridad ¿está bien? y funciona mira me pasó en casa esto no está en el libro por eso es bueno que la gente me pasó mira pero por positivo el asunto este hombre que era homosexual era el demonio homosexualismo es un demonio que sacarlo saca el demonio y saca el problema a menos que la persona le siga gustando y ya vuelve a traer el problema pero el demonio no se va y saca el problema él dijo que fuera a su casa ahora en su casa esto fue una campaña ¿ok? en Colombia cuando llegó en su casa imagen y por todo lado ¿ok? la mamá católica ahí le dije no porque va a perder el tiempo contigo porque cada objeto que está aquí son objetos que le ha derecho a los demonios así es ya y tú vas a perder el tiempo entonces si tú quieres a la gente digo yo para hacer esto o la liberación digo la gente yo primero es que haya obediencia que haya obediencia confianza que creas en mí lo diga yo que yo creo que es gran yo no me voy a gastar el tiempo tratándote de convencer al diálogo porque yo no estoy en plan de convencer él convence incluso entonces que está encargado de convencer a la persona ¿cómo no? pues yo no voy a luchar yo ahí entonces que creas yo hago la cosa entonces este hombre dice ok bien y cree que haga todo lo que está aquí tienes que destruirlo no lo regales destruirlo y como yo me vine el ideal de siento yo me venía las dos días me venía o sea yo me hay que ir rápido voy voy un primer rápido digo bueno entonces cuando quieres eso te decís ya ya no ya cojo tú la bolsa nunca tú busca tú ok no yo un saco ok eso yo no lo tocaba eso tú tú cuarto por cuarto y destruirlo y destruyelo llegamos a un cuarto cerrado no ese cuarto no porque ese cuarto no ese cuarto no ese cuarto no ahora ya está después que limpio todo bueno ahora sí pues aterros de momento pero tú lo vas a decir repite pues también está y repetía quedamos al día siguiente hacer la liberación a él a las en la mañana cuando yo le dije llame por yo había invitado a unos gente que saben a un burgo y estaba en ese cuarto y se fue que se murió escuchamos unos ruidos ahí el hombre tosiendo tosiendo lo llevamos al hospital cuando quise entrar al hospital se murió el hombre se murió el burgo le dije yo ¿por qué no me dices a mí ese día que está ayer que se en un grupo para darle la palabra de Dios por eso él se murió porque Dios no quiere que nadie se muera salvo ay no entonces el hombre después le dice a los hombres a los que oye esto no hagamos o sea funciona ok funciona ok funciona pero no hagan ustedes no hagan ellos siempre ok para lo que hacen para lo que van a orar por la gente la gente cree que va a orar nada así ha pasado la pasó a mucha gente leí y va a su casa ni en el cuarto ahora tú mira yo he ido a casas que no me ha dejado de entrar los demonios a un cuarto no me ha dejado de entrar el demonio pero no me ha dejado de entrar era la opresión que había en ese cuarto un pase que me paró me paró la cantidad de demonios que estaba ahí cada cantidad de imágenes que había porque hay gente que son cristianas pero pero todavía tienen todavía tienen muchas imágenes o sea le falta le falta le falta le falta entonces hay muchas cosas todas esas cantidades de imágenes me pararon me pararon entonces tú vas a decir hey demonios un momentico escuchenme todos ustedes en el nombre de Jesús le digo así no tengo que ver nada con ustedes y yo ahí me he dicho lo demonios acá porque me pararon yo aquí no vengo aquí o nada les expliqué lo demonios les expliqué lo demonios porque lo demonios entienden ellos ellos son espíritus ellos entienden ellos entienden ellos incluso aquí el demonio me está escuchando ellos entienden pero yo no que me meto con ellos es una palabra de Dios estaba aquí porque hay esas cosas ahí pero entonces le decía la acción 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 pero uno que está la acción el espíritu no se siente la acción y ellos saben quién es uno entonces si ella sacó la acción y pues la acción lo hagan eso está en el libro perdón perdón la pregunta ¿qué significado tiene en las imágenes? ¿por qué atraen a los demonios? porque la palabra es la palabra de Dios es que yo conozco la palabra de Dios ya bueno y aunque las imágenes sean de Cristo lo que pasa es que nosotros venimos en una tradición de que esas imágenes que hicieron ¿qué hicieron? ¿cuántos también hicieron? claro claro ya son dedicadas prácticamente ya de robatría ya entonces tú la compras por ejemplo yo no sé nada yo tengo escrito mi corazón ya no sé nada está conmigo él está vivo él está vivo no está nada ni para yo tenerlo ahí para yo saber que está escrito conmigo para ir en imagen no yo no sé nada más vivo por los siglos de los siglos y reina amén y reina dos cosas diferentes reina por los siglos de los siglos entonces no pero si le han le hecho legal los deseños y y tú puedes hacer lo que sea orar ayunar lo que sea mientras hay imágenes ahí pierdes el tiempo ya entonces si tú vas a si tú vas a ser mejor si tú vas a ser tener la imagen algo no te pongas a discutir con nadie como dije yo no cante corriente que confíen en ti entonces si vas a hacer ya y para confiar en uno pues por los frutos por los frutos mis frutos ahora son bueno mis testimonios mis testimonios no sé que a dónde voy yo y también mi idea la gente yo no voy a discutir con nadie yo voy para que el que Dios quiere incluso el que ya está preparado que Dios quiere que vaya para esas cosas fuera no pero bueno porque la vida porque uno se desgasta se cansa y peinamos un montón de demonios ahí son cuentos no no y entonces el pecado propio oye me entendí fuerte en esta casa el pecado propio oye esto es extenso entonces cada pecado nosotros cometimos en el pasado en el pasado si usted se ha hecho liberación si usted no renunció a ese pecado se ha hecho renunciado confesado confesado el pecado y expulsado que es otra cosa diferente que la que era una falla el cristianismo confesa el pecado al señor perdóname señor que esta persona yo a aquella persona le pegué señor tal tal perdóname señor señor si te perdón pero vea ya pide también perdón a esa persona pide perdón pide perdón arregla 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 que robaste que te despertaron dinero tú y nunca pagaste ven ven paga 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 entonces mientras estemos vivos podemos hacerlo acá pero si estamos ya como los que estaban al lado de Jesús crucificado ahí el que estaba ahí bueno quien podía pedir perdón pero a mi modo o sea ponte para el cielo enseguida pero usted va vivo todo bien usted ayudó usted ayudó a mucha gente usted hizo daño mucha gente le pegó a muchas personas hizo muchas cosas injustamente cosas que hizo en el pasado no hizo muchas cosas no hizo muchas barbaridades en el pasado voy a devolver cuatro veces lo que le robé a la gente ahí está ves entonces hagámoslo eso hace una grave entonces ahí va el asunto porque no entonces hay demonios en usted no tiene nada nada a ver con la salvación porque hay demonios en ti con el tratamiento de que arregla a esa cosa entonces eso es el pecado porque entonces eso es que nosotros hicimos el pasado yo he encontrado demonios aquí que está vale la pena mencionar los demonios que he encontrado aquí hasta pastores luego ese video lo grabé pero lo puse y lo quité enseguida pues muchas cosas lo que dice usted hay muchas mujeres o hombres que han hecho brujería para casarse con esa persona luego esa persona más adelante Dios lo toca y son cristianos y luego son pastores y son de pastores pero ya en el mundo que esa mujer o ese hombre le hizo para conquistar ese hombre le hizo brujería le hizo trabajito entonces pero son pastores pero tienen demonios ahí tienen que arreglar esa cosa confesar el pecado decirle sabe que mario pero dice brujería para que dejaras a esa mujer yo hice una foto tuya y yo puse ahí para que tal tal entonces entonces a veces no no con qué se casó ni con qué se metieron en líos hubo un pastor allí en Houston que en una conferencia y unas dos señoras empezaron a hacer a moverse en frente del púlpito haciendo como saco como haciendo cosas de verdad entonces uno de los ya conozco le fue a decir al pastor que la verdad que las mujeres estaban manifestando a los demás y le dijo que no había venía a sacar demonios y no solamente podía estar la palabra que crees que ese hombre no está en Cristo falta de conocimiento la gente otros tienen miedo si el evangelio de Jesús es completo todo cristiano no tiene que ser pastor todo cristiano tiene que saber cómo ayudar a otra persona a ayudarnos a que se quiten de esas ataduras lo que más oponen lo que más oponen a estos ministerios lo que más oponen son los mismos religiosos son muchos que se oponen a principios yo compré antes del ministerio yo no juzgaba todo pero ya después yo entendí que yo entendí que esto no es así que fuera tranquilo suave y el señor sabrá que yo pagaré todo sirve para que tampoco agarren con el uno ya porque esto se da rabia entonces hay un espíritu de rencor y rabia y no sé hay que perdonar y perdonar y piensa demonios que traten por mí porque me dio rabia para todas esas cosas te vas de mí y ahí pedí perdón a Dios te vas de mí en el nombre de Jesús bueno bien picado propio bien entran demonios otra puerta son las traumas a usted en el país de usted o aquí lo atracaron o intentaron atracar trauma a usted iba en el carro tuvo un accidente con el carro trauma que dio pánico si es cierto porque después cada uno que pudo que arreglar la gente no fue toda manto a manejar porque tiene trauma de estos club de monos que está ahí eh 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 a usted pequeño y el rechazo de la mamá en el tiempo oh todo eso eso es verdad todo eso rechazo tenemos rechazo un demonio muy muy popular muy conocido como rechazo rechazo miedos conocido y todo eso trae enfermedades ya ataque al corazón miedo produce mucho ataque al corazón taquicardia son puros demonios taquicardia es un demonio ataque al corazón y parto es otro demonio es un demonio diferente y parto es un demonio taquicardia es un demonio temblor es otro demonio todo lo que todo trabaja en conjunto donde hay miedo donde hay miedo me digo no hay miedo hay no hay pánico hay temblor eh de 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 taquicardia infarto todo eso es un paquete ya afecta a la salud todo la salud y el bolsillo ok porque todo eso va para otro bolsillo la deuda excelente perdón el tercer puerto ¿verdad? el tercer puerto el tercer puerto yo antes de venir a vivir a este país como unos cuatro meses antes yo iba manejando salí de mi trabajo era un 10 de mayo iba a ir a buscar a mi mamá y a mis hermanas para ir a festejar y a mí me pegó un carrito en mi carro por atrás yo traje collarín yeso hasta aquí yo no quería manejar yo pensaba que el de atrás me iba a pegar yo no vengo hasta aquí manejando a ningún lado más que de casa al trabajo y del trabajo a la casa yo pienso ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ese demonio sí ahora el salteo va a ser el libre ese demonio hay que levantar Cristo aleluya aleluya no hay forma por si le hizo palabra sin mí nada podéis hacer en qué tono habrá dicho Jesús esa palabra en qué tono habrá dicho Jesús en qué tono habrá dicho Jesús sabe que sin mí no pasa nada sin nada solo a través de Jesús gloria al Señor gloria a Cristo solo sin Cristo estamos hay gente que busca las imágenes no pero no acaso Cristo no es suficiente acaso Cristo no es suficiente tiene tu creto entonces sólo Jesús es suficiente pero es que es cuando no conocemos porque yo muchas personas escucho desde que nacemos nuestros cuadritos son de religión y tienen los santos entre comillas una confusión tremenda y con el tiempo tú vas conociendo y ya no los tienes yo le platico a la hermana que yo cuando me empecé a convertirme yo me presionaba y yo les decía disculpenme lo siento porque ellas dicen una palabra y yo me presionaba la costumbre y se me quitó sin darme cuenta y se me quitó ¿le ha pasado uno por una capona de iglesia? sí tremendo pero bueno tiene esta razón porque vas a poner las imágenes no tienen nada que ver yo tengo que estar aquí la mente y el corazón la mente y el corazón claro la idolatría porque yo hice la Biblia que los cielos no son nada son pedazos de madera si son de madera pedazos de yeses si son de yeses no tienen poder y yo digo porque yo siempre traigo a Dios en mi mente y este y como se llama como digo yo bueno a mi me han pasado muchas cosas inclusive este a veces mi esposa trae dolores y hasta me dice es más yo no quiero y dice nabor agárrame agárrame porque tú no vas a curar y yo le he supuestamente yo le he curado ella dice que yo la curo yo no sé y en una ocasión mi hija se quebró se quebró se cayó la bicicleta se quebró la mano no sabíamos que estaba quebrada yo la llevo a tomar y la señora no me dijo que estaba quebrada y entonces de la escuela me exigieron que yo la llevara a un doctor y la llevé a un doctor y le dijeron a mi esposa o me dijeron que si mi hija tomaba mucha leche porque le estaba creciendo otro hueso al lado entonces ella le pusieron algo así como un yeso y ella ya tenía un 85 90% que necesitaba operación y me dice mi esposa labor agarra tú la vas a curar y me dice le digo yo voy y me la acerco y le digo si está bien voy y me la acerco mija ella tenía como 11 años y yo no tenía los dos todavía le digo mija yo te voy a agarrar y te voy a curar tú piensa en que yo te voy a curar y yo le estuve acariciado sobre el yeso le estuve acariciado en tu mano y bueno pues yo no sé con una visión de Dios porque cuando fue el doctor dijo que ya no necesitaba operación que todo estaba bien pero yo siempre lo hago en el nombre de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay que tener cuidado cuando cuando hay una cosa yo tenía miedo porque cuando cuando yo cuando yo agarro a alguien así que tiene un dolor ese dolor se me ha pasado a mí cuando cuando ella dice me doy la espalda y yo yo le fobo la espalda y y de rato o al otro día yo traigo el dolor en la espalda es porque la palabra nos dice que no pongamos las manos ligeramente ya hay algo ya hay algo raro ahora bien algo importante algo importante siempre importante ok no sé si usted ha visto unos videos siempre siempre da la honra y la gloria siempre siempre yo lo que hago siempre lo hago en el nombre de Cristo por Dios y decile cuando tú le trae a tu hija porque tú le dices palabras no sé si un otro lo que te di mal hay que decirle mi hija el que te va a sanar se llama Jesús de Nazaret porque de hecho es el que va a hacer es un vaso es un medio claro un medio vaso Jesús es el que te va a sanar o qué para él siempre la gloria y la honra de Jesús entonces actúa y si tú entonces ya hay algo raro ahí ya y de que te te da el dolor acá ya también hay algo raro el dolor y porque no puede hacer eso y yo y yo he hecho cosas he hecho cosas inclusive pues bueno la gente va a pensar que estoy loco pero mi mamá mi papá tuvo malo en una ocasión y yo yo lo agarré y mi papá volvió y le agarré la fotografía que fue una loquera de pronto yo estaba usado de punto de Dios Dios maneja Dios tú pero si me estaba usado grandemente yo era un milagro sabes todo Dios y ya me conté por eso hermano siga así hermano siga así hermano disculpe la comida ya casi está lista pues no sé si podemos orar como quieran de esta manera como fue que Jesús le dijo a los discípulos en la comida que le dijeron no 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 entonces ¿cuál es la puerta? ¿cuál es la puerta? ¿cuál es la puerta? la primera puerta la primera generacional generacional la verdad es que ustedes van a hacer liberación ok van a aprender a hacer liberación ese es el objetivo ok van a aprender el objetivo es que ustedes van a aprender a hacer liberación para ustedes mismos y para otra gente ese es el objetivo mentalícesse ya así yo no vino aquí no vine aquí nada más a dar el pecado ustedes enseñarlos a pescar Dios quiere eso entonces primero es los generacionales porque el demonio que está que entró hace un año dos años atrás por ejemplo por decir algo fue inducido pecada y por el demonio antepasado entonces primero que sacaba el demonio primero primero aquello es grande y cualquier puede sacar ese mismo grande puede ayudar a sacar a lo que está en el nacional segundo a cuál enfoca los pecados propios 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 como dice la hermana consciente o inconscientemente pecado es pecado ok tercero traumas accidentes rechazos a un aborto que usted fue o usted le hicieron a usted hizo aborto abortó o le dijeron una maldición una maldición ese ya era la otra parte entonces intento abortar pecado propio o usted le preguntaron que si quien puede ayudarme a abortar a hacer un aborto usted dice no por la neta te puedo ayudar a hacer el aborto usted pecó ahí usted pecado propio ok pecado propio y así cometemos muchos pecados propios de los veras películas de terror de miedo lo que sea pecado propio ok o uno permitir que que el que está bajo autoridad hijo o sea lo que sea lo haga pecado propio estamos en el trabajo se ríen todos propios si alguien se cae la tendencia a que alguien se cae se cae porque se puede se cayó usted se burla es una buena reíces es pecado tiene que leer la mano la persona entonces es pecado y eso lo hicimos en el pasado es pecado propio aunque yo después van a matar le voy a desplazar a usted cada pecado que es por más o menos se preguntó lo que es pecado propio bien esta es la cuarta parte la cuarta es las maldiciones maldiciones habladas hay como un cuarto cinco puertos prácticamente porque digamos lo que es brujería brujería quiero enfocar mucho en brujería porque la brujería es tremendo la brujería también ok usted no pecó o usted ya la brujería porque si usted va donde es un brujo es pecado propio ok es un pecado que lo cultivo que la mano que el cuarto mercado no sé qué es pecado propio pero es hablando de que usted no lo hizo pero si no que usted se lo hicieron lo hicieron entonces en brujería le envían brujería hay una palabra no sé si aplica lo que usted está explicando dice que si pecáramos voluntariamente ya no queda más sacrificio porque pecado sino uno venda es delicado es delicado hay gente que está viviendo unión libre porque hoy en día lo bueno le dicen mal y a lo malo le dicen bueno cristian hombre con hombre hay que asociar está bueno es malo mujer con mujer es malo porque dice que está bueno vivió 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 hay un sexo con esa mujer o ese hombre unión libre no están casados es pecado porque dice que está bueno yo un día prediqué sobre eso me invitan me invitaron entonces yo nada antecedíme que predicar yo no sé que iba a predicar me dice que está al lado yo no conocía a nadie ahí casi me conocía no me conocía que está al lado me dice no yo soy yo soy el director de una gran campaña que estoy haciendo aquí en todo este estado y vamos a hacer mucha campaña no sé qué la no 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 pero me lo me quiso decir como invitamos a compadecir para que yo tuviera en esa cosa correa no sé para que me dijo esa cosa misma total que cuando me dieron un rollo para que predica me dijo un patrojo predica entonces yo predica y toqué el punto de eso de lo mismo libre me dicen después oye rovina recuerda que estaba hablando de un tubo aquel ese hombre estaba una jovencita que es la mujer de él es mujer de él y es que está tremendo le cayó al hombre por eso el hombre ni más ni más lo vi más se acabó perdí la campana tremendo por eso es que hay mucha gente que está del mundo dice no yo cristiano pero ese cristiano mira ese cristiano tú supieras lo cuento este hombre hay mucha gente dicen por razón le digo la gente pero sabes que hermano no lo miras a él que lo haga él pero tú ser el mejor cristiano del mundo lo que pasa bien entonces brujerías que usted que la hay echado estando en el mundo o a la esposa le echaron brujería o al esposo le echaron brujería de la plena su vida que esos demonios de brujería que le entran al esposo también 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 demonios de brujería entonces la brujería y eso es un pan diario muy común si aquí tú no has hecho mal a nadie tú eres exitoso mira la gente exitosa dice la palabra de Dios el éxito trae envidia también trae también orgullo no gente sube peor por ahí la gente que alegra por ahí la gente que envidia entonces la gente envidia o una mujer bonita simpática y yo que quiero estar con ese hombre porque ese hombre anda con esa mujer bonita y simpática ojalá que esa mujer buscan brujería para que el pelo se le caiga el pelo repelición del grano ya entonces la cosa es extensa y usted inocentemente echa su brujería ahora bien eso que está en el mundo echa la brujería por eso siempre es aconsejable también liberación atacar esa área ahora si usted está ya usted es cristiano si a usted le echan brujería a usted le pueden echar brujería de hecho son los que más le echan brujería a los pastores a los líderes a mí a la gente así le echan brujería ok si le pueden echar brujería pero el demonio que va es que va porque el demonio es un demonio en usted no puede entrar usted no lo protege usted no es pecado pero el demonio ya fue enviado quitando vueltas y te sigue no te puede hacer nada pero te sigue te sigue te sigue y pueden hacer cosas para que tú abra puertas y entonces ahora sí pueden entrar una de las cosas que pueden entrar que se ha pasado te hace que tú cojas rabia en este caso no me pasó a mí pero le pasó a una persona cuando el demonio se le pregunta por qué si salió si yo salí y cómo entré de nuevo no hice esta cosa y puse que los niños que estaban viendo televisión puse que el niño fuera el televisor lo prendiera y lo apagaba lo prendiera y lo apagaba lo prendiera esta persona esta persona corrió rabia entró a un niño hacia lo que puede entrar entonces hacen estrategia lo que está mucho cuidado mucho cuidado entonces igual el demonio de brujería ya fue enviado y ya está le puede entrar alguien cercano a ti que está en pecado o abre la puerta y puede usar esa persona como físicamente para que tú cojas algo cosas tú cojas y entonces será genial porque fueron enviados por eso yo aquí en estos libros no tengan miedo por eso estos libros y todos van a este video o van a escuchar todo bueno este video no va a ser grabado porque este video no va a ser entonces este video lo voy a poner ahí para el próximo libro porque como uno habla salen cosas que entiendes ¿me entiendes? para colocarlos o sea el libro se está revelando si si entonces va a encontrar en el libro entonces el demonio fue enviado pero el demonio no puede entrar porque está usted porque el demonio no se lo protege pero el da vuelta el da vuelta para que para entrar enviado enviado somebody sent it ok si entonces en este libro que tengo aquí yo en este libro que está actualmente este es este tengo yo y recalco o sea lo repito varias veces háganlo háganlo tengo unas oraciones donde la persona tiene que hacerla yo lo hago diario eso diario y si usted le enviaron brujería usted con sus oraciones esa oración que dio en el demonio la cancelan enseguida de hecho yo lo hago diario porque no cree que a mí yo estoy a mí se me ampara o qué cuida pero el demonio también dice vela vela enemigo enemigo yo sé que tengo ángeles ok ángeles pero no quiere decir que ya me ha acabado con tal como más entonces siempre uno siempre en la mañana yo todo lo destruyo destruyo los muñecos tengo las fotos que hay dentro de mí por bajar por facebook por youtube skype todo lo destruyo está por todo no quiere decir cosas no porque tantas cosas que uno ve hermano que esto está está podrido está podrido hermano y esto hay gente que está contento que está aquí hay tanta gente que está contenta que está aquí usted aquí por ahí hay mucha gente que no está aquí y si usted dice que estuvieron aquí van a decir pero que fuiste y entonces se van a poner al revés entonces usted está bien preparado para los que pueden venir por eso le dije usted al principio contra Moisés se metieron y Dios los respaldó y Dios los protegió así que tranquilo ustedes manténganse firmes con los que vinieron diga hermano el enemigo se va a poner de que uno avance o prenda más si es que especialmente en alguien que es un niño apenas en el Evangelio entonces el enemigo te empieza a enojar y se pone y te trae muchas cosas que sabe bien que te va a desviar del camino así es es que no le da caso mucho a la gente porque la gente muchas veces usa al enemigo alguien más cerca es a ti pues es tu esposo tu esposo tu novia tu novia para tratar de sacarte y como recuerden como repito la palabra tiene poder entonces traten de evitar lo más posible a esas personas yo voy donde soy bien recibido si yo voy a ir aparte igual se me ha recibido bueno si voy a predicar el Evangelio y este indicioso aprende a aprender el Evangelio porque si van a poder discutir conmigo el Evangelio nada que ver yo nada que ver porque esas discusiones no conocen a nada y les hago fuerte que entre en demonios porque los demonios que están en ellos están trabajando en ellos para poder entrar en uno y entra en uno entonces es más complicado para uno entonces uno tiene que ir enseguida alejado entonces es difícil esto y a la vez fácil si usted quiera seguir haciendo muchas cosas que antes hacía antes de llegar a esta reunión por ejemplo con amigos o no se que se va a hacer más difícil tiene que uno alejarse y métese más las cosas del Señor a mí mi vida personal ha cambiado totalmente ya yo no ando como andaba por aunque era cristiano al cortar el pecado yo ando en mi casa aquí llego aquí familia vamos a la iglesia salimos a comer con la familia tranquilo tranquilo sabroso ahí pero yo no ando sabida que antes yo hasta de negocio negocio no es que sea malo pero me he dado cuenta que el que tiene negocio más facilidad de pecar porque hay que hacer se quita mentira para vender uno hay que vender decirle cosas estos atributos acá que no tienen son los abusados tienen que uno darle para que lo compre o que el precio más alto el precio entonces es pecado entonces yo me hago cuenta yo trabajaba en real estate vendo casas yo entonces vendía casa hermana yo saqué la adolescencia yo era de agente me gustaba tanto el dinero que yo vendía casas y también buscaba el préstamo yo era también era loan officer para más cosas sea yo y también 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 di carro y me di cuenta me di cuenta que casi entonces voy a tener que mentir cuando alguien me llega que a mí diciéndome que quiere una casa por ejemplo o le hice algo y yo sé que no está legal o tiene papel uno sabe que está en cifreco que eso está malo eso pero entonces ajá entonces si sabes tú que eso está malo pero tú lo haces como si uno supiera sí que bien ante la ley que no sabías punto pero tú sabías que estaba malo y tú que estabas muy bueno entonces hermana el Espíritu Santo uno le dándole un duro ahí un duro ahí un duro ahí hago que hago aquí yo cuando lleguen los impuestos hacer los impuestos o vendo un carro voy a vender un carro si tengo voy a comprar un carro y el carro vale cinco mil dólares sé que tengo que pagar un impuesto por el 17% 500 dólares y voy a decir no ponme aquí como que el carro costó mil dólares para pagarme los impuestos entonces ¿qué hago ahí? a veces porque me ha pasado la persona me vendió el carro cinco mil y quinto ahorrar si no por si que esa porque ponga ahí ponga el que te lo vendí en mil dólares entonces ¿qué hago? te va a ver entonces cuando uno se meten muchas cosas así tengo muchas cosas y tengo me hago menos voy a procurar verme tranquila yo voy a proveer yo voy a proveer para la comida yo voy a proveer las cosas y trabajo tranquilamente ahí lo voy a proveer lo que el señor dice que tiene un salario y yo sé que va a proveer entonces tengo de tranquila no me tomo deuda es pecado porque el deuda está enterrando de la maldición y yo no estoy bajo maldición y todo bendición no voy a tomar maldición entonces voy a comprar algo que mi capacidad económica no me da voy a comprar algo que esperando el futuro lo que voy a traer es ingresos ¿no? tal vez lo que va a